Así es, sentí, sentí cuando lo asumé, y pues peleé con el número uno, supo sobrevivir. En este momento, ¿cómo puedes jugar boxeo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me hace sentir más mexicano que nunca y muy orgulloso de ser mexicano. Me escuché, señor. Repítelo, por favor. Juanito, ¿con tu actuación me hace sentir más mexicano que nunca? Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos estar en estos niveles nuevamente. Juanito, sin duda te ganaste la oportunidad nuevamente de título del mundo, pero también a lo mejor una revancha. Claro, pues ya es opción de mi lugar. La revancha no, hay que buscar ganársela, ganar a dos, tres, y después vamos por el título. Juanito, Samson, en momentos seguramente ustedes supieron que lo tendrían lastimado porque eso no lo puede negar a nadie. Yo creo que tú no sabías, Juanito, que lo llegaste a lastimar. Que lo llegaste a lastimar. Sí, así es, sentí, sentí cuando lo asumé, y pues peleé con el número uno, supo sobrevivir. Juanito, la estrategia fue cambiarte de guardia constantemente y para que él no se acomodara. Nunca lo sentimos cómodo. No, pues es mi estilo y pues mi estilo no lo hizo sentir cómodo y pues aquí está, aquí estamos. Finalmente, ¿qué le dices a la raza que está emocionada para México? A pesar de que las tarjetas digan otra cosa, tu corazón, tus huevos, tu garra mexicana nos hace sentir triunfantes. Gracias. Muchas gracias, les mando un saludo y pronto estaré ahí, le mando un beso a mi niño. A la familia Montel. Y toda la familia Montel, un fuerte abrazo. Así es, a todos mis primos. Bendiciones. Seyer, en los puños de los campeones, desde 1930. A ver, a ver, a ver, racita, como decía Jack el Destripador, vámonos por partes. Si les gustó nuestro contenido, denle like, me gusta, compartan y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube. No puedes jugar a boxeo.